Vamos a dar respuesta a las preguntas que nos habéis hecho llegar como espectadores a nuestro correo electrónico en malaga tv arroba ptvtelecom.com Os anuncio que el miércoles de la semana que viene estará con nosotros Alejandro Pestaña, nuestro administrador de fincas, nuestro administrador de comunidades de vecinos de confianza y dará respuesta a las dudas que nos mandéis a nuestro correo electrónico. Bueno, vamos a comenzar, Gustavo, por Genaro, que nos cuenta lo siguiente. Nos saluda y dice, buenas tardes, quisiera hacerle la siguiente consulta. Estoy separado judicialmente de mi mujer desde el año 96. Desde hace 15 años que convivo con mi pareja que está divorciada. Somos de Cataluña pero vivimos desde hace unos meses en Málaga. Hace un año nos hicimos pareja de hecho a través de un notario de Leida y nos inscribieron en el registro de parejas de hecho. Estando separado judicialmente me sirvió. Como ya tenemos una edad me he estado informando a través de internet sobre cómo quedaría el cónyuge superviviente en caso de fallecimiento. Tenemos hechos testamentos dejando el otro como heredero. Según leo, por el tema de herencia no habría problema, pero lo que no tengo claro es el tema de la pensión de viudedad. No sé si el superviviente tiene derecho a cobrarla, ya que habla de que aparte de demostrar que estuvimos conviviendo más de cinco años y estar inscrito más de dos en la fecha del fallecimiento, pone que el posible beneficiario no tenga impedimento en casarse o algo así. Y dado que yo no estoy divorciado, por lo tanto no me puedo casar, aunque no me pusieron pega para formalizar la pareja. De hecho, ambos cobramos pensión, dice Genaro. Es complicado de explicar, pero espero que puedan aclararme algo. Ha contado muchos detalles, así que... Sí, yo creo que Genaro ha dado toda la información. Lo que pasa es que es verdad que lo hace todo bien hasta el final, porque tiene toda la información, pero al final como que se equivoca un poco o a lo mejor no le han dado la información correcta. Lo que él está planteando es una pensión de viudedad y su situación no es de casado, sino que está en una pareja de hecho y tiene un matrimonio anterior de que está separado. Entonces lo que quiere saber básicamente es si él falleciera, si su pareja actual tendría derecho a esa pensión. La respuesta sería sí, siempre y cuando cumpla los requisitos que marca la ley. En los casos de pareja de hecho, es decir, no casado, como le ocurre a él, tiene que ser, como él bien dice, dos años de inscripción de pareja de hecho, lo cual dice bien, cinco años de convivencia ininterrumpida, dice bien, en esos cinco años no tendría que haberse divorciado o tener otra pareja de hecho, con lo cual digamos que cumple los requisitos, y luego efectivamente no tendría ningún tipo de problema para poder pedirla. ¿Qué ocurre? Cuando él hace referencia a que no hay impedimento para casarse, significa que si su pareja actual tuviese derecho a esa pensión de viudedad y se casara, podría perderla, o si tuviese una nueva pareja de hecho, podría perderlo, salvo que fuera mayor de 61 años, cumplirá una serie de requisitos, es decir, que podría perderlo, pero también podría no perderlo si cumple también los requisitos que marca la ley. Gustavo, entiendo también que si él estuvo casado, su pareja anterior puede también reclamar parte de esa pensión de viudedad. Sí, de hecho se reparte proporcionalmente, pero si no recuerdo mal, se reserva un 40% como mínimo a la segunda pareja, a la pareja actual, con lo cual aunque fuera un 100%, si lleva conviviendo con ella 15 años y con la primera mujer otros 15 años sería 50-50, si con la primera tuvo 30 años y con esta 15, pues se daría un prateo por los años que ha estado conviviendo una y la otra. Vale. Vamos ahora con Samuel, dice, hola, un vecino quitó las líneas de aparcar en la calzada y puso la placa de vado permanente delante de su puerta con aspecto de garaje. No es garaje, pero le sirve para aparcar su coche cuando viene a su oficina, dice entre comillas, además reclama su sitio, si alguien lo está ocupando cuando llega. ¿Es legal esto? ¿Es denunciable? Tengo entendido que en un vado no se puede aparcar ni siquiera el propietario de esa casa. Bueno, vamos a ver, es que el planteamiento es erróneo, es que no hay vado. Lo que él dice es que a las bravas el vecino ha borrado la línea del suelo, ha colocado una plaquita que puede comprar en diversos sitios y luego dice que es un subsitio y que ahí no puede aparcar nadie. Eso es totalmente ilegal, no tiene ningún tipo de derecho preferente sobre nadie, con lo cual, ¿qué puede hacer? Obviamente lo puede denunciar al ayuntamiento porque si tiene que efectivamente sacar un vado, puede denunciarlo o poner una queja para que le obliguen a sacar y pagar ese vado y si no, la policía local puede llamarla perfectamente si hubiese algún tipo de problema. En torno a este tema, fíjate Gustavo, para que un ayuntamiento te conceda un vado, que al fin y al cabo es una licencia que tú tienes que pagar anualmente, eso lo conceden a casas que tienen, garaje propio o a comunidades, edificios que tienen, pero tiene que ser el acceso, entrada y salida de un aparcamiento para que te concedan un vado, ¿verdad? Correcto. Sí que es verdad que en ciudades como Málaga, quizás hace años se veía más, ahora menos, pero todavía hay casos de personas que compran la típica plaquita esta que no tiene licencia y no tiene número, que la compras en un bazar y que la pones. ¿Hasta qué punto eso puede traer problemas a quien lo hace? Porque es una práctica que nos está simulando que tienes un vado autorizado cuando no está autorizado ni está pagando por ello. Sí, pero realmente no está cometiendo ningún tipo de delito, compra una placa que no tiene ningún tipo de validez ni valor, la pone donde sea. Como disuasorio. Exactamente, entonces no comete ningún delito, el problema es si impide a otros aparcar o si amenaza o se coacciona o bueno, parece que tiene una actitud un poquito poco adecuada, pero eso no implica nada. David dice, buenas tardes, estoy realizando los trámites de la DGT para dar de alta un coche que consta como dado de baja definitiva. En el archivo de la DGT aparece como último y único propietario mi padre, fallecido en el año 2003. Entre todos los documentos que me solicitan me piden el certificado de haber pagado el impuesto de sociedades a la hora de haber recibido la herencia. Por supuesto, el importe de dicho impuesto se satisfizo en su momento. ¿Cómo puedo obtener un certificado que demuestre que en su día se pagó ese impuesto? Bueno, vamos a ver, primero se equivoca porque no es impuesto de sociedades, es impuesto de sucesiones. Perfecto. Entonces, ahí llevamos con un tiempo, una pequeña rata. Pero hablamos de un coche que en 2003 se da de baja definitiva, aunque habrá estado ahí arrumbado y ahora lo quieren... Exactamente, lo quieren dar de alta de nuevo para que pueda conducirlo. Bueno, vale, pues ¿qué hace la DGT? La DGT no es que le pida nada porque sí, sino que lo que dice es que si usted quiere darlo de alta, tiene que ser titular. Como el titular ha fallecido, tiene que ser el heredero. ¿Quién ha heredado ese coche? Entonces, lo que le pide simplemente es que justifique quién ha heredado y que se han pagado los impuestos correspondientes. Con lo cual, ¿cómo lo puede pedir? Si no tuviese el documento físico, que entiendo que lo puede tener, incluso lo puede buscar por su domicilio, si no, tendría que ir a la Junta de Andalucía y pedir por escrito un certificado donde se acredite que la liquidación del impuesto referativo a tal persona fue liquidada en su momento. Andrés dice, hola, quisiera que me asesoraran sobre cómo puedo echar a mi novia de casa. Hace tiempo que se rompió la relación, compré la casa dos años antes de conocerla y ahora, por más que hablo con sus padres y con ella diciéndole que la relación está más que terminada, solo dejan pasar el tiempo sin hacer nada. Ella tiene un trabajo y un sueldo cercano a los 1.000 euros netos. Dice, lleva 11 meses viviendo en mi casa. Tengo miedo porque me amenaza con denunciarme y hacerme la vida imposible, pero no aguanto la situación. ¿Qué podría hacer al respecto? Andrés, ¿qué quiere que eso no se vaya de caso? Sí, Andrés, Andrés. Bueno, vamos a ver, Andrés, pues, obviamente hay varias opciones, pero la más sencilla es la más compleja. La más sencilla, obviamente, es la negociación, pero vemos que ella no se quiere ir y la más compleja es la vía judicial. Es decir, porque, claro, a todos nos sale, es decir, pues, le cambio la cerradura y ya no puede entrar. ¿Eso no se podría hacer? No debería hacerlo, no debería hacerlo, porque al fin y al cabo ella está viviendo, aunque no es en su casa, pero está viviendo. Entonces, digamos que podría tener alguna implicación penal. Podría, no digo que fuera, pero podría tener alguna implicación penal. Con lo cual, si no le puede cambiar la cerradura, pues, obviamente, tendría que hacer una acción judicial contra ella. Si ella se siente amenazado, por amenaza, por vía penal. Y, si no, pues, un desaducio muy precario, por encontrarse en su vivienda sin ningún tipo de injustificación. Claro, entiendo que estos procesos no son de un día para otro, ¿verdad, Gustavo? No. Con lo cual, si la... Y me imagino que la situación debe ser bastante insostenible y muy violenta, ¿no? Porque, claro, si él teme que la denuncie, ella no se quiere ir, la familia de ella también como que mira para otro lado, me imagino que él se le estará pasando por la cabeza el dejar su casa durante X tiempo y volver cuando ella se haya marchado. Pero eso, ¿cuánto se puede prolongar? Y si él pierde derecho, o puede incluso... No, no. Él se puede ir donde quiera. Sí, los derechos son los que son... Siendo el titular y el propietario. Exactamente. Y aparte, ella no tiene ningún tipo de título. Ella está allí porque él quiere. Con lo cual, eso de una manera de liberar... Él se puede marchar. ...liberalidad. Él se puede marchar sin ningún problema. Para evitar... Exactamente, para evitar problemas. Pero ese porciento no es rápido, como tú bien dices, y no te puedo decir un plazo aproximado, pero digamos que no va a ser de hoy para mañana. Por lo menos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho meses puede durar. Bueno, Jorge, buenas tardes. La vivienda que tengo tiene cuatro habitaciones, de las cuales solo tres están alquiladas con contratos individuales a diferentes personas. La cuarta habitación es más pequeña y por eso he preferido dejarla vacía. A raíz de algunos problemas que estoy teniendo con una inquilina en cuanto a ruidos y mal ambiente en el piso, ¿sería legal ir a vivir yo a esa habitación vacía y ser uno más en ese piso, compartiendo gastos y viviendo con ellos? ¿O quizás por ser el casero tendría más problemas que si metiese a otra persona ajena a mí en esa habitación? En el contrato no pone nada del número de personas a vivir en la casa. Un saludo, muchas gracias. Sí, bueno, a veces las respuestas son muy obvias. El derecho a veces es pura lógica y aquí se respondería incluso por lógica. Es su vivienda, hay una habitación libre, por lo cual puedes entrar perfectamente, ocupar ese espacio y convivir con el resto de ocupantes. Lo que pasa es que lo que no puedes hacer es echar a los otros, pero él puede perfectamente entrar allí y ocupar la vivienda e intentar poner un poquito de orden al respecto. Mercedes dice, hola, mi caso se trata de repartir una herencia en donde no hay testamento. Hay seis herederos y el bien a repartir es un terreno con su escritura, pero en el terreno existen seis viviendas que no están dadas de alta o escrituradas y nos preguntábamos cuáles serían las formas que se podían hacer para realizar el reparto de dicha herencia. El caso es que todos los herederos, bajo consenso, saben o han elegido qué vivienda le va a tocar, pero algunos herederos quieren realizar escritura y dar de alta a la vivienda que le toque y otros herederos no quieren realizar escritura o dar de alta a la vivienda que le toque. ¿Cómo se podría hacer para que aquellos que quieran escriturar o dar de alta a su vivienda no perjudiquen e impliquen a otros herederos que no quieren escriturar su vivienda? Bueno, sí, es complicado por lo siguiente, porque es muy sencillo en una forma y muy complicado en otra, porque es sencillo en cuanto a cómo se puede adjudicar la herencia. Es muy sencillo, hay una finca con independencia de las viviendas que tenga, van a la notaría, hacen la adjudicación de herencia, todos se reparten en proporción la finca y no hay ningún problema. Pero ella lo que está planteando es un supuesto más complejo, que es quiero dividir la finca con una vivienda para cada uno de los herederos. Digamos que en un terreno que tenga incluso su código en el registro. Bueno, tiene una referencia catastral y un número en el registro de la propiedad. Pero hay seis inmuebles que no están declarados. Pero es que es diferente, porque ella dice viviendas. Entonces, ella habla de una sola finca, seis viviendas. Con lo cual, sobre un terreno hay seis viviendas diferentes. ¿Qué ocurre? Si se adjudican el terreno con las viviendas, se van a adjudicar una parte proporcional del todo. Con lo cual, dices que cada uno ha elegido su vivienda. Sí, pero no van a tener una vivienda asignada en el registro o en el catastro. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues, obviamente, barajar la posibilidad de segregar esa parcela en seis, cada uno tenga su terreno con esa vivienda y después cada uno la legalizará, o no la legalizará, la declarará o la registrará o no la registrará según pueda. Pero cada uno tendrá, por lo menos, una referencia catastral del terreno. Sí, pero lo que pasa es que no es tan fácil, porque estamos hablando de un terreno que debe cumplir una serie de requisitos y, a lo mejor, no cumple la parcela mínima para poder ser dividido. Que ya digo, tendríamos que estudiar un poco la naturaleza de la parcela, porque podría ser o podría no ser. Y entiendo que cada municipio también tiene una ley urbanística que tiene unos metros cuadrados por parcela. Sí, además, es que este va muy complejo, porque también la normativa te permite hacerlo cuando hay diversas viviendas, así que no es tan fácil. Lo mejor es ponerse en mano, yo creo, que de un abogado o de alguien que entienda de estos de... Exactamente, para poder dividir y, en su caso, después adjudicar. Bueno, vamos con, vamos a ir con, a ver, a ver, con Carmela. Carmela dice, hola, necesito algo de ayuda. Hace 20 años monté una empresa de la cual era propietaria junto a tres personas más. Yo figuraba como administradora. La empresa no fue bien y cerramos, aunque ninguno de los cuatro socios se encargó de hacerlo bien. Simplemente dejamos de trabajar. No se notificó en ningún sitio. Cada uno se fue por su lado y, en fin. Mi pregunta es que, si la empresa no se cerró legalmente, puede figurar como activa a día de hoy. ¿Yo puedo seguir figurando como administradora? La empresa cerró en el año 2001. Desde esa fecha, evidentemente, no ha habido ningún movimiento, ya que no existe. Suponía que, transcurrido todo ese tiempo, sin actividad de ningún tipo, habría desaparecido. ¿Es así? ¿Después de 20 años puedo seguir figurando como administradora? Estaría muy agradecida si me pueden orientar. Vale, aquí también hay bastantes cuestiones que se van entremezclando. Claro, ella dice que la sociedad estaba funcionando y que dejó de funcionar. La primera pregunta es, ¿ha desaparecido la empresa? No, la empresa sigue ahí. Porque para que desaparezca la empresa tienen que liquidarla. Tienen que disolverla, primero un acuerdo de disolución y después liquidarla. Es decir, hacer una distribución de los bienes. Eso para empezar. Luego, segunda cuestión. Ella dice, ¿yo era administradora sigue siéndolo? Formalmente lo sigue siendo. Lo que pasa es que su cargo ha caducado. Es decir, seguramente, después de 15 años, el plazo que estaba marcado puede haber caducado, salvo que fuera administradora indefinida. Es decir, que puede que aún siga con su cargo ahí en la sociedad. ¿Vale? Entonces, ¿qué debe hacer? Obviamente debe llamar a los socios, adoptar un acuerdo de disolución, liquidar la sociedad e inscribirla en el registro mercantil para que todo quede liquidado sin ningún tipo de problema. Porque ella lo que ha hecho ha sido dejar la sociedad sin nada más. Le han dado de baja seguramente fiscalmente, con lo cual no presentan lo que tengan que presentar, pero la sociedad está ahí latente. Incluso se podría reactivar para volver a trabajar. Pero en el caso de que quiera cerrarla, tiene que actuar como he dicho. Gustavo, lo dejamos aquí. Pero sí que siempre me gusta que nuestros espectadores, si quieren ponerse en contacto contigo, puedan saber cómo localizarte para plantearte alguna cuestión que requiera, a lo mejor, un poquito más de tiempo, de charlar contigo, de que le puedas explicar más detenidamente. O incluso proponerte algún tema para tratar aquí en el programa. ¿Cómo contactar con Gustavo Ramírez? Vale, pues puede contactar conmigo y con otros compañeros que se dedican a otras ramas del derecho también, de temas fiscales y temas laborales. La asesoría SEGA, la media capuchino 91 y el teléfono es el 952-6528-74. Muchas gracias, Gustavo. Nos vemos aproximadamente en un mes, ¿vale? Estupendo, gracias.